Hemos escuchado este relato íntegro de la pasión del Señor y ante él mismo sólo caben dos posiciones. O la de aquel que escucha lo que ocurrió como un mero espectador para el que aquello fue simplemente un acontecimiento más de la historia de los hombres. O la de aquel que lo ve con los ojos de la fe y por lo tanto pone el corazón y experimenta el dolor del sufrimiento que padeció aquel que es nuestro Maestro, aquel que es el enviado por Dios Padre, que es Cristo y que por nosotros se entregó para salvarnos. Cuando pecamos nos esclavizamos al mal, pero también cuando pecamos le decimos a Dios que no. Le decimos a Dios que preferimos seguir otros caminos antes que hacer su voluntad. Y por lo tanto, cuando caemos deberíamos recordar que Dios siente y que Dios sufre. La pasión y muerte de Cristo nos recuerda que Dios Padre ha expresado el amor que nos tiene enviando a su Hijo al mundo para que Él, cargando con nuestros pecados, nos liberara de las ataduras del mal. Por eso, cuando tú caes, cuando tú debido a tu debilidad tropiezas, piensa que hay alguien que espera algo de ti. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que creamos en su misericordia, que creamos en su amor. La pasión y muerte de Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios, de esa misericordia que el Señor nos tiene. ¿Has caído? No deberías haber caído, pero eres débil y has caído. Levántate para volver a la casa de tu Padre Dios, para recibir su amor, su misericordia. No sirve de nada que sigas esclavizado al pecado, que no te dejes liberar por el Señor. No pienses, es que el Señor no se merece mi miseria. Claro que no se merece tu miseria, pero la quiere. Quiere tu miseria para liberarte de ella. Quiere tu pecado para curar y sanar tus heridas. Te quiere a ti, y porque te quiere a ti, envía a su Hijo al mundo para redimirte. Vamos a participar en el Trido Pascual, el jueves, el viernes y el sábado. Participemos no como meros espectadores, sino como hijos liberados y salvados por el sufrimiento de Cristo. Participemos como aquellos que ponen el corazón y que simplemente nace del mismo una palabra, gracias. Porque ninguno de nosotros se merece el amor de Dios. Porque ninguno se merece que Cristo subiera en la cruz para salvarnos. Porque ninguno de nosotros se merece su derramamiento de sangre. Él lo hizo como obediencia al Padre para liberarnos del pecado. Obedece tú a lo que Dios te pide para levantarte cuando has caído y ponerte otra vez en camino. Siente como propio el sufrimiento de Cristo, puesto que tú eres la causa por la que Él subía a la cruz. Tú eres la causa por la que Él derramó la sangre para liberarte del pecado. Has caído, ojalá y no lo hubieras hecho. Pero si has caído, no permanezcas esclavizado al pecado. Deja que el Señor te libere. Cuando nosotros caemos y no nos levantamos, Dios sufre. Y sufre doblemente. Sufre porque el pecado es una afrenta al amor de Dios. Pero también sufre porque Él sufre en nosotros. Quizás es que no acabamos de entender que Cristo se entregó y se hizo hombre y subía a la cruz porque Dios nos ama. Por lo tanto, cuando hayas caído, levántate nuevamente. No permitas que el Señor siga sufriendo debido a tu soberbia. Sé humilde. Reconoce tu necesidad del amor de Dios. Ponte en manos de Aquel que ha venido a salvarte. Acoge el regalo de la salvación y vuelve a empezar. Los cristianos tenemos esperanza. La esperanza no nace de que seamos perfectos y no caigamos, sino de que creemos en Aquel que nunca se cansa de perdonarnos. Creemos en Aquel que una y otra vez tiende su mano para reconciliarnos, para rescatarnos del pecado, para salvarnos. Dios, no dejes que el Señor sufra. Ojalá y no caigas, pero si has caído, levántate y que el agradecimiento ante tanto amor por parte de Dios marque tu relación con Él. ¿Cuántas veces no comprendemos los planes del Señor? Pero si hemos sentido su amor, cuando no comprendas, acepta el misterio mirando la cruz de Cristo, sabiendo que Él subió ahí por ti y que por lo tanto, aunque a veces no comprendas los planes de Dios, aceptas el misterio confiando en el Señor, diciéndole Señor, me fío de Ti, aunque a veces no entiendo ni comprendo por qué ocurren ciertas cosas que me hacen daño. Confiemos en el Señor, tenemos pruebas para creer en Él. La prueba máxima es que Cristo se hizo hombre y subió a la cruz para compartir con nosotros su vida divina. Pues celebremos este tido pascual poniendo el corazón, sintiendo con Cristo que sube a la cruz por nosotros y dándole las gracias por el amor que nos tiene, porque es un Dios paciente, lento a la cólera, es rico en misericordia, no quiere la muerte de sus hijos, sino que nos convirtamos a su amor y que vivamos. Jesús decía que si el salmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, si no dejamos que Él con su gracia llene nuestra vida de esperanza, no podemos tener vida. Y cuando uno no está unido a Cristo ante las dificultades de la vida, se siente solo, experimenta ante sus miserias que no tiene sentido luchar porque vuelve a caer. Pero si está unido a Cristo, experimenta que hay alguien que le sostiene, que no le quita la cruz ni los problemas de la vida, pero que nos acompaña y nos dice, te amo. Ese es Jesús. Que este trido que vamos a iniciar nos sirva para llenar nuestro corazón de agradecimiento, para identificar tantos motivos y momentos para darle gracias a Dios porque envía a su Hijo al mundo para redimirnos. Vivamos con esperanza, no porque no tenemos problemas, sino porque sabemos que hay alguien que se hizo problema, que asumió nuestros problemas por nosotros, que se hizo pecado para salvarnos. Ese es Cristo. El pecado nunca tiene la última palabra. Ahora, si tú le abres el corazón al Señor, Él te redime, te perdona, asume tus culpas, restablece en ti aquello que el pecado te ha quitado y te devuelve la dignidad de Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tanto en los carteles de la calle como en el cartel del atrio, así como en Internet, están ya puestos los horarios del trido pascual. Lunes santo, martes santo y miércoles santo son días que no tienen nada especial. La misa de la mañana y la misa de la tarde, días normales. El jueves santo sí que ya tiene algo especial, que es la cena del Señor. No hay misa por la mañana el jueves santo, solamente está la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, que es a las siete y media de la tarde. Después, a las once, como ya no tenemos confinamiento ni toque de queda, volvemos al horario normal. A las once de la noche, el jueves, tendremos la hora santa. Durante una hora estamos acompañando a Cristo, que en Getsemaní sufrió ese momento de angustia tan duro de tener que subir a la cruz para salvarnos. Solo os digo los del jueves, porque son los primeros, pero aún así, tanto en internet como en los dos carteles que hay aquí, fuera en el atrio y en la calle, podéis ver los horarios. Contestáis a cada invocación. Amén. El Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda, por vuestra entrega a Dios y a los hombres, la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participemos un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.